La noche del sábado al domingo dormiremos una hora más. Es el último fin de semana de octubre y toca el cambio de horario de verano a invierno. A las 3 serán las 2 de la mañana. El próximo domingo habrá que cambiar. La pregunta es si adelanta o se atrasa la hora. Algunos dudan. Se atrasa una hora. Creo que sí. Otros están muy seguros. A las 3 sí, las 2, pero una menos. Y la mayoría no sabe cuándo ni cómo son los cambios de hora del año. Realmente sé que se cambian dos veces al año, pero no sé exactamente en qué día cae ni nada de eso. Tampoco lo sé, si no lo veo por los medios de comunicación no tengo ni idea. Un cambio en los relojes que no sienta nada bien. Ya es como que te trastorna porque tú ya llevas tu horario y ya parece que te levantas antes. Vamos, que no es que duermas una hora más, que te levantas igual y ya el día se hace más largo. Hasta los animales lo notan. La verdad es que por las mañanas, por los perros sí que lo noto, la verdad. Pero por mi día a día normal no noto el cambio. Y es que la mayoría prefiere el horario actual. Porque me gusta más el día que la noche. Solamente por eso. El día es más largo y me gusta más. La noche hace antes. Yo creo que es peor, la verdad. Menos horas de sur. Porque lo de cambiar la hora... No le encuentro mucho sentido, vamos, al cambio de hora. Pero ni a este ni al siguiente. La Unión Europea planteó el pasado año suprimir el cambio de hora. Para aprobar el fin de cambio horario estacional, la Comisión, el Parlamento y los países miembros deben ponerse de acuerdo. El resultado, un difuso compromiso de resolver el problema antes de 2021.